El traslado se dio el día 11 de este mes, fue cuando a partir de una llamada telefónica surgida, que se dio a partir de una llamada que me hiciera el cura párroco, el coordinador del Comité de Emergencia Distrital, en donde me comenta que por la edad avanzada de mi abuela y por requerir atención médica constante, estaba en una condición de vulnerabilidad extrema, por lo que comprendía, por lo que correspondía a su traslado. Entonces se dio el traslado de esa manera que realmente ese video que ustedes pasan, no puedo dejar de emocionarme cada vez que lo veo. Y esa es la situación que se vive, una situación lacerante, una situación que desgarra todo tipo de sentimiento, porque ese es el pueblo en el que nosotros crecimos. San Juan Bautista de Ñimbucú es una ciudad ubicada a 54 kilómetros de la ciudad de Pilar. De hecho, la primera situación crítica se dio en esta localidad. Las crecidas primeramente afectaron terriblemente a esta localidad, en donde no cuenta con ruta de todo tiempo. El trazado antiguo de la ruta cuarta en este tipo de situaciones climatológicas no colabora para nada, al contrario, obstaculiza toda posibilidad de asistencia y de ayuda coordinada. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que a través del Comité de Emergencia Distrital es la que coordina y articula todas las acciones, tanto la ayuda gubernamental y organizaciones privadas, que colaboran inmensamente con nosotros. Aún así, apenas logramos mitigar la situación. Yo creo que el mayor legado de mi abuela hoy es que a través de su historia personal se pueda conocer aún con mayor fuerza San Juan de Ñimbucú, una localidad tan olvidada por los gobiernos de todos los tiempos, un gobierno absolutamente incapaz de proveer ni siquiera lo mínimo.